El bazar rap de Omni con las novedades semanales del bazar especial vuelta al cole ponte las pilas que vuelve la rutina da igual grande o pequeña a cualquier libreta le doy leña aquí te hago un picasso en cualquier color mira qué tapas más bonitas haz más bonito el interior estuche con varios compartimentos perfecto para que tus bolis y lápices estén contentos guarda todo tu material escolar en esta suite presidencial zapas tu niño necesita zapas y estas son nuevas guapas y baratas mami hay verdes o rosas no fallas y lo sentimos de adulto no hay tallas bolis los tenemos de todos los sabores colores al que son para pintar pues tráeme un lienzo que voy a estrenar mi material escolar te lo contamos clarito el flow está alto los precios bajito consulta ya nuestro folleto y descubre las novedades al completo así de fácil así de aldi